de la ciudad de México. Continuamos en Gente con Voz y vamos de inmediato con nuestra siguiente invitada, se trata de Pilar Coronel, ella es candidata al Consejo de Tulab por el Centro Democrático, número dieciséis, un saludo precisamente para sus padres, a la doctora Dona Madavida, que a los Alberto Coronel, los conocemos hace mucho rato por este tema del periodismo y de la política, y pues qué bueno tener hoy aquí una de sus hijas, de sus hijas, Pilar con el bienvenido, Gente con Voz. Muchas gracias, buenos días, Sugey, buenos días a todos los televidentes, a la audiencia que nos ve el día de hoy. Aprovecho, Sugey, para felicitar a mi mamá que hoy está de cumpleaños. Ah, qué bien, felicitaciones, claro que sí, para Norma, ¿no? Sí, 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 para mi mamá, feliz cumpleaños, mami, muchas bendiciones y gracias por todo el amor. Muy bien, oiga, se ve muy bien en televisión, ¿no? Sí. Como presentadora. Ah, bueno, muchas gracias, uno nunca sabe. Le va, le va muy bien, le va muy bien con la cámara. Bueno, Pilar, cuéntanos sobre usted, a los televidentes, aparte pues de ser hija de Cano Alberto Coronel y Norma David, ¿quién es usted y cuáles son sus aspiraciones al consejo? Gracias, Sugey. Bueno, Pilar Coronel David es la mayor de seis hijos, bueno, tú conoces a mis papás, nosotros somos seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres, y el hecho de ser la mayor, Sugey, pues siempre me ha inspirado a ser muy independiente, con todo, muy independiente, tratar de darle el mejor ejemplo a mis hermanos, estudié finanzas y negocios internacionales, bueno, yo soy del Sagrado Corazón de Jesús, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en su momento cuando nos enteramos, pues, que el colegio iba a cerrar, yo me vine de Bogotá, en ese momento yo vivía en Bogotá, e hicimos pues toda, pues toda, la campaña que se hizo entonces. Sí, sí, toda una campaña pues para, para tratar de salvar el colegio, hicimos muchas actividades, extraño mucho mi colegio, también estudié finanzas y negocios internacionales, después de eso me fui para Bogotá, Sugey, pues buscando también oportunidades, yo creo que todo el mundo ve lo que, digamos, lo que pues uno, gracias a Dios, ha hecho, pero nadie sale detrás de cámaras. Claro, claro, las bambalinas que están en la historia, ¿no? Sí, sí, yo me fui para Bogotá, yo en la universidad, y nosotros hicimos una vez algo que se llamaba el juego de la bolsa, me encantó ese ejercicio, me fue muy bien, y yo dije, bueno, a mí me encantaría ser corredora de bolsa, y también dije, oh, también me gusta, me gusta mucho el tema de la política, me fui para Bogotá, como se dice, de ceros, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de, de contactar algunas personas, me capacité, presenté algunas entrevistas, y quedé, pues, trabajando en una firma comisionista de bolsa. Interesante. Sí, yo fui corredora de bolsa, pues, por más de diez años. Uy, qué tremendo, ¿no? Tremendo reto para una mujer. Sí, sí, y sobre todo, pues, que uno llega de Tuluá, Valle Colombia, a Bogotá, a hacer una cartera, a conocer, pues, inversionistas, a ganarse la confianza de los inversionistas, porque no es fácil que una persona, pues, que no es del círculo, porque a veces es muy cerrado, pues, le suelten sus inversiones, entonces, hice una cartera muy importante, que me permitió, pues, trabajar durante más de diez años, de cero, como te digo, puerta a puerta, como te digo, también ganándome la confianza de esos inversionistas, manejando sus recursos con transparencia, cuando uno está suje y en la bolsa, uno tiene que certificarse, entonces, siempre estuve certificada por la superintendencia financiera de Colombia, el autorregulador del mercado de valores, y, gracias a Dios, pues, me fue muy bien en Bogotá, en el tema de inversiones, a nivel nacional, a nivel internacional, después de eso, suje y trabajé en el Congreso de la República, en la unidad de trabajo legislativo, estuve allí también, pues, con una, con algunos proyectos de ley, ponencias, etcétera, después, cuando me vine para acá, para Tuluá, trabajé en Infituluá como directora financiera administrativa, allí también, pues, tuve la oportunidad de conocer cuáles son los proyectos que, pues, que le convienen al municipio, para dónde va, cómo se manejan esos recursos en Infituluá, también suje y fui conferencista de la ESAP, que había un, había un convenio conjuntamente con la Fundación Universidad del Valle, que se llamaba Capacitando Líderes para el Buen Gobierno, allí, nosotros capacitamos a funcionarios públicos en muchas ciudades, para mostrarles cómo, cómo, cómo manejar la gestión del riesgo, finanzas corporativas al interior de sus entidades, y bueno, y actualmente doy asesoría financiera, asesoría empresarial, muy feliz de estar aquí en Tuluá, muy motivada, en el, con esta candidatura, nosotros venimos haciendo un trabajo, pues, con mi equipo de trabajo, que son mis amigos, muy importante, visitando la comunidad, escuchándola, hemos hecho un trabajo muy juicioso, muy respetuoso, nos hemos ganado, en realidad, lo que nos interesa es el corazón, y sobre todo, la confianza de las personas, eso es lo más importante. Bueno, doctora, perdóname que la interrumpa, leemos un poco sobre ese aval, precisamente, cómo se logra este aval por parte del Centro Democrático. Bueno, el Centro Democrático tiene, y los otros partidos, tienen unos ítems o unas condiciones para uno ganarse ese aval, cumplimos todos los requisitos, mostramos un trabajo, mi hoja de vida, pues, gracias a Dios, es impecable, también, pues, uno tiene que tener coherencia con los postulados del Partido Centro Democrático, pues, yo me inscribí, posteriormente hicimos unas entrevistas, y, pues, a pesar que cumpliendo todos los requisitos, fue una lucha, una lucha, algo un poco un traumático. Digamos que fue competitivo. No, yo digo traumático, yo fue un poco traumático, más que la competencia, pues, se presentaron algunos temas de amenazas, de, sí, como de hostigamiento, etcétera, pero, lo positivo es que hoy ya es una realidad, tengo el aval del Centro Democrático con una ubicación privilegiada, su vez, 16, son generalmente 17 aspirantes al Consejo, bueno, buscando la curul, y en este caso el partido decidió avalar 16, entonces estoy ubicada en la última parte del tarjetón, ayer precisamente estuvieron sorteando la ubicación de los partidos, y Centro Democrático quedó de primero en el tarjetón, entonces, gracias a Dios, súper bien ubicada, el tarjetón, Centro Democrático quedó de primero, y yo voy en el último puesto del tarjetón, muy fácil. Ok, ahí la pueden ubicar fácilmente. Milare, esa vena política viene de su padre, de su mamá, ¿de dónde viene esa vena política? No, pues, la vena política viene de mi familia, por parte de papá, por parte de mamá, mi abuelo, Bernardo David, fue líder político, mi abuela Josefina Guerrero, también fue líder política en Popayán, mis abuelos, Edolio Coronel y Marianela, también han hecho demasiado trabajo social, también han sido líderes políticos, en mi familia por parte y parte, pues, han estado también mucho tiempo en la política, mi papá fue, toda la vida, pues, ha estado en la política, ha sido dirigente, fue dos veces concejal, es asesor, pues, de las campañas más exitosas que ha tenido aquí en Tuluá, la alcaldía, ha puesto tres alcaldes, dos congresistas, todo el mundo lo busca, diferentes partidos. ¿Y qué tanto le enseña él sobre esto de la política, él que ya tiene la trayectoria, qué tanto le, qué tantos tips le da sobre este tema? Pues, imagínate, Suhey, que al principio, pues, él no quiso, porque él sabe que, como es conocedor de la política, que cuando uno, así uno tenga las mejores intenciones, la política también es de seres humanos. Claro. Y se manejan bajas pasiones. Entonces, a veces le quieren, cuando uno le va bien, o cuando ven que, que uno va por buen camino, pues, a veces quieren, digamos, hostigarlo, menguarlo. Entonces, él conoce que es, de hecho, por, digamos, por, por personas, de personas, entonces, se manejan bajas pasiones, como te digo, pues, si un padre nunca quiere ver sufrir. Claro. A sus hijos, al principio no le gustó, sin embargo, como te digo, yo he sido muy independiente, desde hace muchísimos años, yo me desligué, pues, de, de mi casa, antes de terminar la universidad, y, y, pues, todo el mundo lo consulta, yo a veces lo consulto, pero trato de manejar mi campaña. Ok. Muy independiente. Si no ser la sombra del papá, sino ser una mujer independiente con sus propias ideas. Claro. Pero igual, ¿qué le dice él ahora, que ya la ven este fragor de la política? No, pues, él está muy, muy, muy contento, porque él ha visto las luchas que yo he tenido desde el principio, desde que yo lo dije públicamente, han sido unas luchas, y, pues, una vez me dijo, no, es que precisamente, si usted, me acuerdo mucho en la sala de mi casa, que yo dije, Dios mío, yo, estamos haciendo un buen trabajo, visitamos la comunidad, ¿qué pasa? Porque empezaron, pues, algunos temas negativos. Sí. Eh, de, yo siempre lo he dicho de mediocres y de bandidos, porque, pues, la gente buena no hace ese tipo de cosas. Me dijo, no, Pilar, precisamente, si no estuvieras sonando, si, si no fuera un peligro para alguien, eh, digamos, en el sentido que uno llega a remover un montón de temas que están ahí quietos, eh, pues, no te dirían nada. Como el tema del Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sí, entonces yo lo entendí, lo entendí, y, pues, y cada, digamos, cada parte que me incomoda, me fortalece, al contrario, nos fortalece, nosotros, eh, que estamos haciendo un trabajo por la comunidad, ese es mi único interés, yo no, no quiero llegar al consejo, hacer una más del consejo, a no hacer nada, ¿verdad? Porque es un sacrificio bastante grande, pero bonito, que estamos haciendo, yo se lo he dejado en manos a Dios, y lo que queremos es dejar huella, hacer cosas grandes por Tuluá, pero lo que yo siempre he dicho también, Sugey, uno puede tener maravillosas ideas, ideas muy concretas, ideas grandes, tenerla clara, tener la mejor voluntad del mundo, pero si, si no es con el apoyo de la gente, no pasa nada. Así es. Seguimos en lo mismo, entonces, como siempre digo, es una gran oportunidad para los tulueños de renovar este consejo, renovar este consejo, darle oportunidad a nuevos liderazgos. A las mujeres. A las mujeres, por supuesto. Yo te decía ahorita, Sugey, que, que ni siquiera, o sea, para mí es como tan doloroso que la participación de las mujeres sea tan pequeña. Total. Nosotros no vamos ni peleando con los hombres, nosotros no vamos en contra de los hombres, vamos al lado de los hombres. ¿Qué será? ¿Miedo, machismo, o, 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 que la mujer no se siente capacitada para estar allí? Pues mira que yo creo en mi caso, diciéndolo como un caso personal, hay violencia política, hay violencia de género, como mujeres a uno lo quieren. A mí hasta me han sacado memes, sí, yo creo que las mujeres, pues que no tienen, no sé, digamos que creo que eso a veces puede, puede pegar mucho en la persona, pero cuando una tiene clara uno sigue adelante, entonces, entonces creo que también hay un cierto tipo de violencia, pero las mujeres como tenemos ese gran poder, esa, esa manera de, de ser tan organizadas, de ser tan claras, de ser tan humanas, que es lo más importante. Ajá, uno, uno es, pienso yo que uno es más sensible, uno le entre líneas, uno tiene ese feeling con las personas, cuando alguien le está hablando a uno, uno va más allá de las palabras, ¿sí? Tú sabes que cuando alguien le habla a uno, uno escucha y uno entiende, trata de entender, de asumir eso que le están diciendo como propio y uno lee más allá, uno entiende más allá, eso mismo lo dicen los hombres. Ajá. Entonces todo, todo eso pues fortalece también el tema político. Así es. Cuando la comunidad te dice algo, pues no solamente lo que te están diciendo, sino uno se apropia, se apropia de sus necesidades. El trasfondo. Entonces nosotros tenemos todo para darlo en la política, Sugey, más participación femenina, debemos participar más, votar más, y también socializar todas nuestras necesidades con, con mucho temple. Claro, esas propuestas concretas de los pilares fundamentales de Pilar Coronel para el Consejo. Mira, Sugey, a lo largo de, este recorrido durante todos estos meses con mi equipo de trabajo, yo siempre resalto y le agradezco continuamente a mi equipo de trabajo porque es que no es Pilar Sola alrededor, hay un montón de personas, amigos, que están comprometidos con la ciudad. A lo largo de este recorrido nosotros hemos recogido las necesidades de las personas y lo que más nos han pedido, lo que más hemos escuchado es, se vamos a trabajar dentro del Consejo Municipal con la voluntad de Dios que es, primero, el Pilar de la Seguridad. Ok. Segundo, el Pilar del Empleo. Ajá. Tercero, el Pilar de la Salud. Cuarto, el Pilar de la Educación y quinto, que es el Pilar de, de la tolerancia, una Tuluá más amable, cultura ciudadana. Ok. Sí, el quinto Pilar es de Cultura Ciudadana. Ahí se conjugan varios, varias, varios temas, ¿verdad? Primero, pues es el ser humano como lo más importante pues que hay dentro de todas estas iniciativas. La seguridad, pues, nos nos permite mejorar la calidad de vida, nos permite vivir más tranquilos, la seguridad nos inspira a participar, como lo hablábamos ahorita también, en la democracia, en el debate, la seguridad nos permite atraer inversionistas a Catuluá, lo que hace que, pues, que se fomente el empleo, ¿verdad? Sí. Cuando viene un inversionista, yo le explicaba a alguien en estos días que hay muchos inversionistas con excedentes, con dinero, y ellos dicen, bueno, ¿dónde vamos a invertir? Generalmente las ciudades capitales, pues, ya no tienen mucho más para dónde dar. Sí. Ellos se vienen o se fijan en las ciudades intermedias, que esas ciudades intermedias brinden algunas condiciones. Claro. Entre esas, la seguridad. Aquí Tuluá tiene una ubicación estratégica en todo el centro del valle, tenemos recursos naturales, tenemos en la zona urbana, pues, ya hemos visto el desarrollo, en la zona rural tenemos potencial gigante, pero la seguridad es la que a ellos les dice, bueno, si yo me voy a invertir a Tuluá, si voy yo a poner mis empresas, pues, por lo menos quiero saber que no me van a extorsionar, que en el corto plazo, yo voy a hacer una inversión en Tuluá, y en el corto plazo no me voy a tener que ir. Esa inversión que llega aquí a Tuluá, pues, obviamente, genera empleo, genera ingresos, y lo que tenemos que estar pendiente desde la administración municipal, es que todos esos beneficios se lleven a todos los niveles. ¿Cómo se trabajaría el tema de la seguridad, precisamente? ¿Qué propuestas tiene? Bueno, nosotros queremos, acuérdate que nosotros la carta de navegación es el plan de desarrollo municipal. Dentro del plan de desarrollo municipal queremos apoyar todas las iniciativas y hacer toda la gestión que esté a nuestro alcance para que, para apoyar la fuerza pública, para que haya más tecnología, para que haya más cámaras por cuadrantes, para que haya mayor alumbrado público, que lleguen a más barrios, para que haya mejores vehículos. Siempre también he dicho que cuando uno se siente su jey más vigilado y con más iluminación, uno está más tranquilo, transitando por las calles, y eso mismo pasa con los bandidos. Cuando ellos se sienten vigilados, cuando ellos ven que hay mucha luz, pues... ¿Están expuestos? Exactamente, están expuestos, entonces eso es algo bien importante cuando la policía quiere saber si pasó algún asesinato, un accidente, pues tiene que remitirse a las cámaras. Entonces, es un apoyo también para la fuerza pública dentro de la seguridad. Que te digo, no son, pues, iniciativas ni promesas locas, es simplemente... Aterrizarlas a la realidad. Aterrizarlas a la realidad, ser concretos y, y bueno, son absolutamente viables. El tema del empleo, de la salud y la educación. Igual, ya usted ha dicho que todo se desprende prácticamente del de la seguridad, porque lo uno lleva a lo otro, es como una cadena. Sí, mira, adicionalmente en el tema del empleo, nosotros queremos apoyar también todas las iniciativas, hacer gestión, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, para, para apoyar a los emprendedores, a los jóvenes emprendedores. En estos recorridos hemos encontrado unos jóvenes con unas ideas en tecnología, en diseño, en comunicación, entonces queremos hacer toda la gestión que más podamos para apoyar esos emprendedores. Nos hemos encontrado también con gastronomía aquí en Tuluá y quisiéramos también apoyar iniciativas para que se creen empresas creativas en gastronomía. Muy bien. A través de las TICs, también los emprendedores pueden tener capacitaciones para sobre marketing digital. A veces cuando las personas ya tienen claro sus emprendimientos no saben cómo, cómo venderlos. Y pues las redes sociales pues son, son una herramienta que se debe aprovechar y enseñarles cómo manejarlas también. Muy bien. El tema de la salud, de la educación. Bueno, el tema de la salud, desde el consejo municipal, queremos que la ampliación del hospital Rubén Cruz Vélez sea una realidad. En caja hay como 15 mil millones, en su momento no se pudo hacer la ampliación, porque en las administraciones anteriores los diseños no fueron aprobados por la gobernación. En este, en esta administración se se cambiaron esos diseños, pero no alcanzaron los tres años y medio. Entonces, ya desde, con esta nueva administración y desde el consejo municipal, necesitamos y queremos que la ampliación del hospital Rubén Cruz Vélez sea una realidad, que deje de ser un centro de salud grandote, sino que sea un hospital de primer nivel, con todas las condiciones que, pues, que exige el gobierno nacional. Funcional, eficiente. Exactamente. Adicionalmente, pues, eso mejora efectivamente la atención. También queremos hacer mesas de trabajo para que se dé una atención más humana, más humana en los hospitales. Tú sabes que a veces uno llega con un dolor o un familiar y es esto y esto, ¿no? Más humana, que la persona se sienta, se sienta más cómoda también en medio de todas sus dificultades. Entonces, queremos también darle, darle un tema más social, más humano a la atención de los hospitales, del hospital. Ok. La parte de educación, necesitamos no solamente las oportunidades, sino que también vengan como más opciones para la gente aquí capacitarse directamente en tu lado, o cómo lo plantea Pilar. Pues mira, nosotros tenemos varias, varias iniciativas que queremos impulsar dentro del consejo municipal. Te cuento algunas por tiempo. Nosotros queremos que la tecnología y el bilingüismo llegue a las, llegue a los niños y a los jóvenes en las escuelas públicas. Necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades que tiene todo el mundo. Sí, más tecnología, más conocimiento en tecnología, otro idioma, fortalecerlo porque eso es finalmente lo que va a la vanguardia. Ellos tienen, tienen que tener las mismas condiciones que tiene un colegio privado. Ok. También queremos que haya más infraestructura para los centros de desarrollo infantil. Sabemos que se ha hecho un buen trabajo, pero no alcanza la infraestructura para toda la demanda que tienen, que tienen los, estos, estos niños de primera infancia. Sí. También obviamente promuever iniciativas en los temas del deporte. Tú sabes que cuando los niños están en algún deporte, pues se alejan de los malos vicios, genera una disciplina. Tú sabes que mis hermanos, bueno, y yo, pero pues ellos fueron más destacados en el deporte, fueron Selección Colombia, Selección Valles, bueno. Les ha gustado mucho la parte deportiva. Claro, entonces a mí me encanta porque genera una disciplina. Sí. Saben que llegan del colegio, a tal hora tienen, tienen entreno y va generando una disciplina y los va alejando de los malos vicios, de las, hasta las malas compañías. Así es. Interesante. Y ya por tiempo, también pilas, no sacando el tiempo, hablemos de esa parte tan importante como es la tolerancia y la cultura ciudadana a la que usted hablaba. Tristemente hemos observado cómo en Tuluá nos estamos volviendo como en las capitales, que hay que decirlo, la intolerancia es a flor de piel entre la comunidad. ¿Qué está pasando y cómo se podía trabajar ese tema desde Tuluá? Mira, nosotros, como te digo, también queremos apoyar todas las iniciativas, hacer todas las gestiones, buscar los recursos para que haya más pedagogía en cultura ciudadana. Es que a veces no nace, sino que se aprende en muchos casos. Las ciudades más desarrolladas en el mundo, pues siempre han hecho grandes inversiones en cultura ciudadana. Respetar las autoridades, respetar a nuestros adultos mayores, respetar a los niños, respetar el medio ambiente, respetar nuestros animales y imagínate algo muy triste que pasa es que algo mínimo como respetar las normas de tránsito. Total. Hacen que que hayan accidentes pues como tan desastrosos como lo hemos visto. Así. Entonces, fortalecer inclusive desde los colegios el por qué, te pongo un ejemplo, el por qué no se deben hacer piques. Ajá. Sí, empezando pues con algo que uno a veces lo ve básico, pero. Uno cree que es lógico, pero no es tan lógico. Exacto. Para nuestros jóvenes no lo están. Exacto, y que llegue una persona con, perdóname la palabra, con brutalidad, atravesarse por una calle, ¿no? Eso es cultura ciudadana porque es la vida misma la que está en juego. Pero es por ese mismo acelere, que se contagian los jóvenes. Es por ese mismo acelere. Pilar, interesantísimo, hablemos de su sede, muy rápidamente, ¿dónde queda su sede, no? Una sede para, abierta para la comunidad. Sí, yo estoy muy contenta, Sugey, gracias a Dios. Nosotros hacíamos las reuniones en mi oficina y la misma comunidad nos pidió una sede de puertas abiertas. Está, una coña, al lado de jalapeños. Es exactamente la carrera veintiséis, número cuarenta, B veintinueve, está abierta para todos. En el príncipe. En el príncipe. Para todos los que quieran unirse, los que tengan curiosidad, simplemente los que quieran acercarse, ahí estamos para todos. Aprovecho de una vez y les digo que por favor entren a mis redes sociales, miren lo que estamos haciendo. Claro. Pilar, ¿no? Interesante conocer a Pilar Coronel nos da una alternativa de una mujer bonita, inteligente, preparada, luchadora y con propuestas, ¿no? Porque es que hay que decirlo, Pilar, a veces la gente puede pensar, no es que es una mujer bonita, pero entonces va a llegar allí de adorno. No, está demostrando con conocimiento de causa que puede llegar a dar muchísimo desde el consejo. Muchísimas gracias, Sugey, muchísimas gracias, pues tú también eres una mujer muy bonita, que creo que todas las mujeres somos lindas, pero, pero mira que nosotros no estamos como jugando, no, estamos mostrando. En serio. Sí, mostrando lo que somos las mujeres. Estamos mostrando lo que somos las mujeres. Claro, ¿por qué apoyar a Jorge Alberto Castaño? Bueno, no, yo siempre lo he dicho. Desde el principio has estado ahí. Sí, desde el principio lo he dicho, muy feliz también porque, pues, porque ya el partido tomó decisiones al respecto, porque es una propuesta joven, porque es un hombre exitoso, porque es una gran persona y lo más importante es que viene con el proyecto de ciudad del ingeniero Gustavo Vélez. Nosotros, si ya un proyecto ha funcionado bien, si ya un modelo de ciudad ha funcionado bien, como ¿por qué lo vamos a desechar? Entonces, hay que seguir con lo que nos traiga más progreso y desarrollo en Tuluá. Eso es lo único que tenemos que pensar. Claro, la ciudad, precisamente, ¿cuál es la visión de ciudad de Pilar Cronel? No, la ciudad de, la visión que tenemos es, nosotros tenemos unas oportunidades gigantes, Sugey, gigantes. Estuvimos casi 20 años rezagados en los últimos tres años y hemos visto el cambio, la transformación, pero más allá de eso, nosotros que hemos estado por fuera, hemos vuelto, salimos, volvemos, tenemos, mejor dicho, una visión de lo que podemos hacer de Tuluá y siempre lo digo que es la segunda capital del Valle del Cauca. Eso es muy importante lo que está acá decir Pilar, es cuando alguien tiene la oportunidad de salir, de viajar, de ver las ciudades grandes y regresar a su pueblo y ver cómo se ha transformado, pues eso le da un concepto más claro, ¿no? Sí, eso es todo, gracias a Dios que me ha permitido y el trabajo, pero te digo, nosotros acá tenemos tanto para dar, Sugey, yo digo, Dios mío, ¿qué les ha pasado a estas personas que no tienen visión? Nos falta todavía. Nos falta, tenemos una ubicación geográfica, pues, estratégica en todo el norte del Valle, nosotros estamos en todo el triángulo económico entre Bogotá, Medellín, Cali, tenemos recursos naturales en la zona rural, tenemos desarrollo en la zona urbana, tenemos gastronomía, tenemos universidad, tenemos el hospital Rubén Cruz Vélez, acá adicionales, nosotros más o menos tenemos una población de 220 mil habitantes, sin embargo, tenemos una población flotante, que es decir, las personas que vienen de otras regiones alrededor, a utilizar, pues, nuestro recurso, nuestro comercio, nuestras universidades, todos los servicios, entonces tenemos un potencial, además que aquí el talento humano, a lo largo de los recorridos, en todos los barrios, en todo lado, hay un talento humano que necesita proyectarse, que necesita oportunidades, que necesita a quien nos represente y por eso estamos acá. Bueno, el mensaje a las mujeres y bueno, y también a los hombres, ¿por qué no? Para que voten por Pilar Coronel. Por supuesto, no, yo siempre digo que yo voy a ser la vocera de todos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, de los empresarios, de los comerciantes, de todos. Pues yo digo, mira, tenemos una oportunidad gigante para cambiar este consejo municipal de Tuluá, para mostrarles que sí se puede, que sí se pueden hacer grandes cosas por Tuluá, desde el consejo, para que les dé pena a los que no hicieron nada y sobre todo yo les digo, puedo tener muy buenos proyectos, intenciones, visión de ciudad, pero usted que me está oyendo, usted que me está viendo, si no es con la ayuda de ustedes, no pasa nada, siguen las maquinarias, nosotros necesitamos, necesitamos entre todos, entre todos sacar este proyecto de ciudad adelante. Así es, desde el consejo, ¿cómo sería esa Pilar Coronel? ¿Veemente activa, así como la estamos viendo ahora? No, pues, Uge, yo tengo todas las ganas de hacer cosas grandes por Tuluá, estoy trabajando durísimo por eso, desde ya, desde el consejo municipal van a haber propuestas, va a haber debate, vamos a acudir a ese consejo. Yo creo que sí, tiene el carácter para hacerlo, yo creo que sí va a haber mucho debate con Pilar allí, en el consejo. Pilar, qué chévere haberla conocido, chévere poder charlar, es nuestra primera conversación también periodística, esperamos que vengan otras aquí, gente con voz y en nuestro espacio, ¿no? No, muchísimas gracias, Uge, por la invitación, estoy muy feliz de estar acá, espero que no sea la última vez que me invites. Por supuesto, no, aquí, a veces que quiera. Muchas gracias, muchas gracias por tanta generosidad, y bueno, los invito a las redes sociales, a que visiten mi sede y a que se involucren en este en este proyecto de ciudad, que es finalmente es para todos. Muy bien, Pilar Coronel, una mujer que demuestra que no solamente es una cara bonita, tiene mucho más para dar. Gracias, Pilar. Bueno, gracias. Y gracias a todos nuestros televidentes, se nos termina el tiempo por hoy, gente con voz, muchas gracias por estar siempre con nosotros, y nos encontramos el próximo lunes a las siete y treinta de la mañana, aquí en vivo y en directo en CNS Teleproducciones, continúan con la programación, y a la una de la tarde no olviden, CNS Noticias. Chao. Gracias. 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 Gracias.